Lleva una muda de ropa o remera por si te marcan. La policía y los cuerpos de infantería utilizan marcadores de pintura con los que te señalan y disponen a detener. Estar marcado es el único fundamento que necesitan para llevarte, independientemente de lo que estés haciendo. Cuando puedas, fíjate de no tener marcas. Y si las tenés, no te separes de la multitud ni entres en pánico porque podría ser un blanco fácil para que te carguen.